Esta mañana, no porque Sánchez se lo haya pedido porque no se atreve, sino porque Bildu ha decidido, parece ser que de esas 44, 7 están dispuestas a no tomar posesión de sus actas. Esperemos y deseemos que en las próximas horas comparezcan en la Junta Electoral y por escrito renuncien a las actas y esto no sea un engaño más. En el caso de que así sea, es evidente que el Gobierno ha perdido y el pueblo español ha ganado. Es evidente que Sánchez ha perdido y la democracia en España ha ganado. Y es evidente que todos los que llevábamos denunciando durante estos días esta ignominia hemos sido útiles a la sociedad española y Sánchez ha vuelto a callar. Por eso, queridos amigos, ahora nos queda algo más. Vamos a ver si durante la campaña conseguimos que todos los demás, los 37 condenados por terrorismo, desaparezcan de la lista de Bildu y además conseguimos que nunca más se vuelva a presentar nadie condenado por terrorismo en ningún ayuntamiento de España. Vamos a trabajar por ello, os animo a ello y también os animo a votar por ello. Muchas gracias, mucho ánimo, viva Alcorcón y el alcalde de Alcorcón. Muchas gracias.